¡Hola gente! ¡Muy buenos días! Aquí como pueden ver, vamos a lavar el carro, ya llenamos las dos tinas que están allá y le vamos a echar a la troca Mi mamá ahorita no está, fue en Zacapuato a traer medicina porque mi papá está medio enfermo y ahorita no están, están en Zacapuato y al ratito llegan Y vamos a aprovechar para lavar la troca Y hacer más, un nuevo video Un nuevo video, espero y les guste Para ustedes No lo lavo con otra cosa porque la rayan Es que se raya luego el carro y se ve pues mal Y ya bueno, aquí vamos a, según yo, a lavar el carro A ver cómo nos queda, lo tenemos caliente de adentro Lo vamos a dejar bien limpio Y espero estén todos bien y quería pasar a saludarlas a todas Espero que estén bien, que vienen de salud Y ahorita vamos a hacerles más videos A ver, a ver cómo, a ver si a mamá y a papá les gusta A ver cómo les dejamos la camioneta lavada Y seguimos Y seguimos Bueno y aquí estoy yo, yo la voy a limpiar la camioneta por dentro Mientras se la lava por fuera Porque por dentro también está muy polvosa Y pues como les digo, no la hemos limpiado Y yo voy a limpiar el tablero Les voy a limpiar el vidrio Y pues lo demás, yo voy a limpiar lo que es el volante El vidrio de adentro con spray Y voy a tratar de quitarle el polvo que tiene ahí en las rendijas del aire A ver si se los puedo quitar Y ahorita les muestro Ni modo, no se le quita bien el polvo Y ya les voy a estar secando el carro para que quede limpio Y nada más nos faltan todavía las llantas Vamos a echarle al Windy Para que el espejo quede y freguesito Nosotros lo echamos Windy Y queda así Por dentro y por fuera Porque cuando le echamos nada más por fuera Por dentro está como un pañoso Y pues se ve sucio Y le echamos por los dos lados Pero tienes que limpiarlo con papel Con papel y un trapo Nosotros lo limpiamos Niños ¿Me traen papel? Bueno Se van a enojar porque de veras como lo se han mandado ¿Me traen papel? ¿De baño? Por favor ¿Sí? ¿Y tú? ¿Y tú, Malvi? Ay, te estoy viendo que estás arrancando la maceta Por favor, Malvi, cándale Y ahorita le mostramos más ¿Qué le miran de diferencia a Lisbeth? Ustedes pongan en los comentarios Mira derechamente, fijamente No, me van a echar de veras Bueno, esperamos los comentarios Se dice el copete de gallina De gallina copetona Es un nuevo look de Liz Solamente me lo corté ¿Por qué me lo corté? No sé, pero creo que se me pasó la mano Me lo quedé como por aquí Es que ¿Por qué me lo corté? Porque tenía como las puntas Para que te creciera más, ¿no? Ajá Según Pero me corté y me queda peor, creo En pie Es que el cual me cae Me peoró Y yo también me lo corté Pero no tanto Porque también ya se me estaba pasando Pero yo me lo emparejé Y dicen que crece más Y yo quiero que me lo emparejé Ay, me sabe a más greños En especial Pero no me gusta el copete ¿Sabes tú, Malvi? Imagínate los copetanos De la que tiene una Bueno, seguimos Hay moscas ahí Oh, no Ay, no, qué amor ¿Qué está pasando? Mira, un negro de moscas Mira, Lizbella Ahí me arrimé yo Limpiando el vidrio Bueno, amigas Y como pueden ver Ahorita nos vamos a ir Pantatania Le vamos a llevar sus cositas Y así que Ya nos vamos Bueno, amigas Aquí vamos Aquí vamos Este Rumbo a Bejucos Estamos aquí Ahorita Estamos aquí en Vista Hermosa Pasamos a echar gas Porque tiene poca gas La camioneta Y le echamos gas ahorita Para que no nos vaya a dejar Por el camino Ahorita vamos Pantatania A dejarles sus cositas Hasta el día de hoy Vamos, ustedes creen Es que el día de Ayer no pudimos Porque pues Nos fuimos a A trabajar A repartir Y hasta hoy Vamos para allá Para Antatania A dejar las cosas De De la princesita Abigail Y les digo el nombre Porque Ya Kevin dio luz verde Porque Porque Kevin quería Creo decirlo él En sus videos Algo así Pero al último No sé Cambió de opinión Y dio luz verde Para que nosotros Pudíamos decir El nombre de la niña Y así que Ahorita vamos para allá Llevar sus cositas A la princesita Abigail Gracias Y este ¿Ya? Bueno Y así que Seguimos Nos vamos Para Bejucos Vinimos casi todos Porque hoy vengo yo Si echan Si miren Yo vengo conduciendo El día de hoy Porque vino Ay Si iba a ir Para el Puchote También Iba a ir a ver allá A A mi cuñado Serafín A su hermano Y así que Él se fue para allá Y nosotros Le dimos para acá Me paro Porque ahí viene Un asesino Es un trailer ¿Eh? Sí Mis respetos Para los trailers Nos aguantamos Bueno Nos vemos Amigas En Bejucos Espero que yo me dé Esta guachita Mira pues Ay Dios mío Niña Mira Ay Dios Qué peligro Ay no Qué valor de mamá De veras Ay yo sentí que La iban a matar Por vos Ay no Me tembló el corazón Porque venía del trailer Y ella se atravesó ¿No? Ay sí Es que ve Bien y carro Y otra Y la niña Queda en medio Ay no La matan Pobrecita bebé ¿Hay piedras allí Y ya no podemos pasar ¿O qué? No Y pues Bueno amigas Ya llegamos Avejucos A ver si encontramos Atañita ahí En la casita ¿Dónde estás? A ver ¿Por dónde le damos Por aquí ¿Estás cerca? A ver Por aquí A ver Vamos a quebrarle Por aquí Para darle Para ahí a pantal No Vamos a darle Por aquí Aquí está un poquito Feito La carreterita Es más o menos Así como si fueras Para allá Para el rancho La carreterita Es más o menos La carreterita Es más o menos Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Nos vamos. Hoy. Para la casa incumplida y saludos para todos. Dios me los bendiga. Gracias. 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 La estrella. Sí. Es más difícil esta pintura porque es de aceite. bueno amigas miren así quedó el baño pintado así este solamente pintamos las paredes el lado de abajo este piso le vamos a hacer algo porque está un poco este mal tratado así sirven está picado entonces queremos ser chale que le eche un cemento algo para que quede como más bonito que este regalo que está muy feo y aquí el lado de arriba le vamos a comprar le vamos a comprar yo creo pintura blanca así que nomás pintamos las paredes de alrededor y ya queda pendiente lo de arriba y lo de abajo bueno poco a poquito si se ve mucho mejor verdad como estaba se ve mucho mejor pusimos el espejo ahí miren y este ya pusimos el espejo y bueno así quedó el baño pintado y ya lo después la vamos a pintar el lado de arriba y abajo también la vamos a echar cemento no sé qué pero algo le vamos a hacer para que mejore un poquito más y pues ahí quedó y aprovechando que estamos aquí este haciendo este pedacito de vídeo y antes de que se me olvide porque siempre siempre la mera hora se me olvida discúlpenme yo sé que siempre me han pedido saludos y yo captura sí pero a la mera hora siempre se me olvida y hoy te voy a mandar hoy te voy a aprovechar que estar aquí saben por qué porque siempre captura en mi celular y ya a la mera hora de que grabo pues mi celular lo tengo por allá y no la tengo allí a la mano cuando me grabamos pero ya me agarré les voy a mostrar me agarré una libreta especialmente para eso para cada personita que me pide un saludo yo de volada lo voy a anotar aquí aquí no se me voy a olvidar porque yo voy a tener la libreta lista así que cuando quieras hacer vídeo yo voy a cargar la libreta para que no se me olviden este para pues darles un saludito que merecido se lo tienen y pues disculpen muchas muchas de ustedes me han pedido saludos y la verdad a muchos se los he mandado y a muchas no lo acepto y discúlpenme pero ya me voy a poner las pilas así con ustedes como ustedes lo hacen conmigo y ya me agarré mi libreta nueva y así que ya manos a la obra voy a empezar a ponerme corriente con ustedes también así como ustedes lo han hecho conmigo y bueno antes de terminar el vídeo le voy a mandar un saludo a mari aranda aranda mi amiga muchísimas gracias que ella también ya tenía porque me pidió un saludo pero como les digo lo tenía en mi teléfono pero siempre por una cosa y por otra nunca le manda saludos saludos mi chula y muchas gracias por su apoyo y dios la bendiga a rosa garcía también a julieta arellano a la familia fierro bejarano desde denver colorado saludos y para toda la gente de denver a maria rollo también también maria tenía tiempo siempre que había pedido el saludo y siempre mal tenía ahí aunque yo creo que me faltan más yo creo que me faltan las más personitas y pues poco a poquito les voy mandando su saludo hoy ya tengo dos personas que van a cumplir años el 20 de febrero miren aquí los tengo anotaditas ya para que no se me vayan a olvidar así que disculpas disculpenme para todas las personas que les he fallado con el saludo pero ya les prometo que ya me voy a poner el corriente con ustedes y bueno pues el baño si quedó y ahorita seguimos con un poquito más y ya para despedirnos saludos bueno el día de hoy vamos a comernos unos tamales que nos dio porfiria la señora que tiene la papá de vino acá y nos dio unos tamales estos tamales de maíz miren yo pensé que eran tamales de puerco pero no verdad que son tamales de puerco no es muy rico a ver yo no voy a comer tampoco este es diferente de tamales que vamos a comer eh con el mole este es tamales con ah tiene frijoles verdad tiene frijoles esta bien y nos dio mole la señora yo no voy a comer esta buena y ahorita nos vamos a comer con molecito ahorita les voy a enseñar el mole también nos mandó mole y el que vamos a comer ahorita bueno y ahorita lo que vamos a hacer vamos a comer bueno aquí me voy a enseñar el molecito se ve rico la verdad me lo probabas si? aquí mi valvia esta acabando de comer el ya aprovechó ya comió valvinaya también esta comiendo esta comiendo mi rey? si si? aquí está esto también ahorita no vamos a pasar tu aria? 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 bueno ahorita lo que vamos a hacer vamos a comer bueno aquí me voy a comer yo esta piernita no me voy a echar bastante picante porque no quiero comer mucho picante voy a agarrar un tamales aria? a ver vamos a probar el mole de porfiria 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 Gracias.